Sara Llebra es una fonoaudióloga de Buenos Aires y uno de los tantos que en esta ciudad de 13 millones de habitantes han comenzado a usar la bicicleta como transporte público en los últimos años. En 2009, solo el 0,4% de los viajes urbanos se hacía en bici y ahora la proporción llega al 3,5%, cerca del 4% de los taxis, es decir, casi nueve veces más que hace siete años. Pedaleando, Sara llega temprano a su consultorio en una ciudad atestada de coches. Ya no gasta dinero en autobús o taxi y ha dejado de aportar a la contaminación de Buenos Aires. Empecé a usar la bicicleta porque me mudé y había bicicleta que pasaba por la esquina de mi casa y me di cuenta que llego mucho más rápido al trabajo, que puedo manejo mejor los tiempos. Tardo siempre 25 o 30 minutos en llegar y de esa manera me organizo mejor. Ese es el motivo principal. Desde 2010, el entonces alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri, impulsó la instalación de 110 kilómetros de carriles bici y un sistema de alquiler gratuito de bicicletas públicas. Su sucesor porteño, Horacio Rodríguez Larreta, prevé elevar la cantidad de ciclovías y ya suman 80 las estaciones con 800 bicicletas públicas. El secretario de transporte de Buenos Aires, Juan José Méndez, explica los motivos del aumento del uso de la bici. La ciudad tiene un clima muy adecuado, una geografía muy plana y desde el gobierno de la ciudad hemos invertido fuertemente en infraestructura segura para el ciclista. Ciclovías protegidas y segregadas del resto de los automovilistas y vehículos motorizados y además implementamos un sistema de transporte público en bici, de bicis compartidas. Antes los porteños temían andar en bici por la imprudencia de los conductores de coches y buses. Pero en 2016 el aumento del uso de las bicis coincide con el 100% del aumento del boleto, el aumento de las tarifas del taxi y el aumento del precio del combustible en un país de una inflación del 44%. Los salarios apenas se aumentaron y la gente perdió un 7% de poder de compra mientras el desempleo aumentó del 8 al 10%. En el parlamento local el legislador Carlos Tomada celebra el uso de la bicicleta por su bonanza para con el medio ambiente, aunque... Considerada una de las 10 ciudades con más atascos del mundo, Buenos Aires se acerca a la bici.